Recuerden, yo mañana voy a estar en Miami Y en Miami, mañana prendo el stream a las 2 de la tarde Vamos a hacer stream todo el día Lo voy a llevar a que conozcan el Miri La tienda Miri es una cosa hijueputa No sé si pueda grabar en mi botón Porque hay unas tiendas que no iban a entrar Pero vamos a entrar a las más grandes Papi, va a estar una chimba La verdad el stream de mañana no lo pueden perder Mañana va a ser IRL todo el día En Miami también Y mañana